Buenos días, encantado de haberme levantado esta mañana temprano en Elche, haber venido hasta aquí y estar acompañándoos y espero que alguna conclusión saquéis de lo que voy a trasladar, porque fundamentalmente cuando me invitaron a hablar de innovación yo lo que de alguna forma un poco quise es trasladar el ejemplo de una herramienta que nosotros empezamos desde Clave, celebramos este año el 30 aniversario y hemos estado siempre muy implicados en el tema de la innovación, algo que empezamos desarrollando como unas utilidades para nosotros es decir, siempre los informáticos tenemos la tendencia de que queremos hacer las cosas con la tecnología e intentamos implementar para que empecemos a utilizar nosotros inicialmente lo que son los proyectos es decir, si conseguimos que detectemos valor para nosotros nos es más fácil venderlo entonces, algo que de alguna forma un poco eran unas utilidades nuestras, lo hemos puesto en valor para que la mayoría de organizaciones que tengan una tendencia a hacer las cosas de una forma diferente entendemos que necesitan herramientas y esta puede ser una herramienta de ellas ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que lo que es la velocidad se está transformando en una velocidad extrema entonces, los cambios que antes se estaban produciendo, de lo único que estoy seguro es que además se va a seguir acelerando ese cambio esa velocidad que tenemos en casi todas las organizaciones nos agobia en ocasiones cómo ha cambiado las cosas en los últimos 25 años pero nos agobia infinitamente más y tenemos que de alguna forma gestionar cómo va a cambiar en los próximos 5 porque probablemente en los próximos 5 años vaya a cambiar más que lo que ha cambiado en los últimos 25 y ha cambiado mucho en los últimos 25 estamos en una utilización de las tecnologías que cada vez tiene que hacerse más simple el usuario de informática ya empieza a ver muy mal el tener que destapar el motor tiene que exponerse, estar utilizando las cosas y no saber ni que las está utilizando por lo tanto tenemos un reto en los procesos de innovación que es un poco en simplificar todos los procesos y un reto que todavía es más es algo que nos tenemos que plantear todos los que estamos aquí todos de alguna forma estamos en cualquier organización, cualquier empresa en la empresa de alguna forma un poco lo evidenciamos más porque al final de año si de alguna forma no han habido beneficios empresariales nos complicamos mucho y si hay algún año y otro año pues probablemente esa empresa cierre entonces algo que está mal visto que es hablar del beneficio empresarial yo de alguna forma un poco esta es la fórmula de J. Garrido de alguna forma es el que tenemos que buscar el beneficio empresarial y yo lo relaciono con la innovación es decir, para mí es fundamental que todos de alguna forma tomemos conciencia de que la estrategia de la empresa es muy importante la idea, el concepto de empresa que tenemos pero eso de alguna forma un poco tiene que estar sumado tiene que estar sumado por lo que son la formación de sus recursos humanos cualquier organización puede tener, hay diferentes organizaciones que tengan diferentes la misma estrategia empresarial pero si sus recursos humanos si la formación, si lo que has invertido en formación de tu personal no es el adecuado, eso no suma de alguna forma es un problema y cuando el beneficio empresarial lo tenemos relacionado con lo que es la estrategia empresarial más la formación de los recursos humanos es decir, lo importante es que se aplique innovación eso multiplica, es decir, si las estructuras lo que han estado hablando antes de que siempre estamos en un estado de confort el tema de la innovación no nos preocupa pues realmente podremos terminar el año teniendo unos resultados como dijimos, muy humildes pero tenemos que ir buscando unos beneficios empresariales importantes unos beneficios de las organizaciones empresariales importantes y entonces de alguna forma un poco esto lo que necesitamos es que la innovación sea importante pero lo que realmente hace que ese, de alguna forma un poco ese beneficio tenga un crecimiento exponencial es la utilización de las TIC y en eso de alguna forma todos los que estáis aquí sois capitanes, líderes de que en cualquier organización lo que son las tecnologías se pongan en el centro de la estrategia empresarial es ahí donde realmente se va a poder llegar mucho antes donde se va a poder llegar a tener los resultados de la empresa donde realmente puede crecer y para eso la empresa tiene que coger conciencia de que las cosas las tiene que hacer también de otra forma y aplicando nosotros un poco como ejemplo porque estábamos en estos 30 años siempre trabajando el tema de la innovación pero nos dimos cuenta de que se necesitaba un poco sistematizarla nos lo sistematizamos nosotros y detectamos que esto podía ser una herramienta potente para que utilice cualquier cualquier organización por lo tanto nos pusimos a trabajar en algo que el tema el funcionar el gestionar lo que es la innovación necesitamos hacer una vigilancia del entorno para que de alguna forma un poco todas las personas de la organización cuando detectan algo que puede ser interesante donde lo pueden compartir y entonces es una herramienta que ayuda a compartir lo que es el conocimiento que se va detectando esto siempre aporta valor a los productos pero también como herramienta nos dimos cuenta que si le damos a la gente un componente donde pueda opinar donde pueda compartir cosas al final tiene una sensación de pertenencia una sensación de que yo puedo opinar en esto estoy aquí trabajando pero aparte de trabajar de alguna forma un poco tengo la herramienta para que de alguna forma un poco traslade cosas por lo tanto me siento parte de esa organización como herramienta va a manejar dos temas fundamentales que es el compartir información que detectamos en noticias en cualquier en cualquier momento que podamos de alguna forma un poco compartir la información que hay en el entorno y que si detectamos una idea que pueda ser interesante de alguna forma un poco la podamos subir en ese mismo momento no tengamos que ir a trabajar algo meterlo a un buzón de ideas y eso de alguna forma al mes se abre y la empresa de alguna forma debate o trabajo no lo trabaja el tema es decir que desde un móvil un tablet desde cualquier sitio en el momento en que pienso que hay algo que puede ser interesante de alguna forma un poco lo pueda lo pueda compartir de una forma fácil sencilla que está igual en el teléfono que en el tablet que en el pc al final manejamos una herramienta que si yo el otro día estaba en el médico caí que había algo que podía ser interesante para la organización en ese momento que estás esperando a que te llamen lo rellené me meto al médico salgo a las dos horas y media llegué a la organización llegué a clave y detecté que habían ya dos comentarios que enriquecían esa idea esa idea de mejora eso es lo que se necesita velocidad en los procesos tenemos lo que es el manejo de la herramienta además nos guía en un procedimiento que nosotros captamos a través del tiempo trabajando en proyectos con la cámara de comercio que nos enseñaba a innovar pues trabajando con el impiva que hacían proyectos para que de alguna forma las pymes hiciesen las cosas mejor vas haciendo vas trabajando vas con cada uno de ellos y no hay nada que sea perfecto pero vas aprendiendo de cómo hacer las cosas bien y esos procedimientos al final de alguna forma un poco se contemplan en esta herramienta para que cualquier idea de alguna forma se explote lo más rápidamente posible que haya una contestación si esa idea es válida aplicable si no es válida aplicable y que la gente que de alguna forma un poco lo ha puesto ve inmediatamente si van habiendo comentarios alrededor de la idea pues probablemente esa idea se enriquezca pero al mismo tiempo notas el feedback de las personas como comentaban al final todo esto es muy potente cuando se transforma en un estado de gamificación en un juego en una competición dentro de la organización este juego es porque de todo va dejando rastros y la organización configura si todo esto de alguna forma va dejando cinco puntos una idea si tiene dos puntos cada noticia que se aporta si los comentarios puntúan o no puntúan que tiene la persona de recursos humanos está teniendo en sus manos un valor muy importante para hablar con la gente y saber quién se está implicando en los nuevos procesos porque yo esta herramienta la veo como un acelerador de la utilización de temas en movilidad en las pymes a través del juego digo un acelerador porque probablemente dentro de tres años cualquier organización esté utilizando muchísimo más herramientas en movilidad y que desde recursos humanos hayan podido gestionar algo que le esté diciendo si la gente está entrando o no está entrando quiénes son los mejores pero quiénes son los peores quiénes son activos y quiénes no son activos yo creo que es una herramienta potente para utilizar al final se convierte esto en un juego yo para mí una satisfacción haber ganado el trimestre pasado unas palomitas con dos entradas de cine pero al final es un poco porque en la misma herramienta lo primero que tienes que configurar es un ranking de objetivos de qué es lo que consigues si haces algo entonces es el primer trabajo que hay que hacer incrementa de forma importante la aportación de ideas la sensación de pertenencia la sensación de estar juntos en un en un proyecto quiero intentar acelerar como resumen de alguna forma un poco de qué es lo que estamos hablando hay un vídeo de un minuto y si encima funciona bueno como la presentación nos llegará tiene que funcionar si tienes conexión a internet como no tenemos conexión a internet por eso ha tenido la otra ya bueno al final es esa herramienta que hace que de alguna forma un poco lo que es la organización lo que es la empresa le da una herramienta al equipo para que pueda aportar que nos permite esto horizontalizar de una forma espectacular la organización porque todos tienen el sentimiento de que todos pueden opinar y un tema que es fundamental es que siempre hay como hacemos valores que nos cuesta detectar porque cuando dan una idea de alguna forma un poco el jefe intermedio de alguna forma un poco o la apaga o como hacemos o la hace suya de una forma tan espectacular que el que ha dado la idea inicial de alguna forma un poco no sabemos ni quién ni quién es y eso de alguna forma un poco limita mucho a que hayan después nuevas aportaciones en eso también está suelto el vídeo es que dura un minuto y bueno pues nada si al final puede ser lo pasamos y si no encantado de haber estado con vosotros cualquier cosa que veáis que pueda ser de interés podéis preguntarlo al final o también estaremos luego por aquí en el café gracias aplausos a ver muchas gracias 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 gracias